Camina pa'l monte Y chapeamos buen cancón A esta noche hay alta la cuate que come lo limón Ya tengo rumba y una montura, macheta y guarampón La vianda rai del camarón, me tiré en el baboco La gente se traía al verbé, su coco y su cabaco Y un motivo de son Camina Vestido de sombrero y son, traigo magia del don de Esencia de jazmín de tierra, guano y guayabera Colgado el guiro y el bongo, una clave, un cinzante Canta el guangiro y hasta el monte coge borrachina Es el motivo de un sol La loma de espalmeras, la flor la enredadera Y el cedro se marró Y se oye en el puerto, mi guangira me espera Llegó la enredadera Llegó la enredadera Nació mi inspiración El diablo colorado Cervillo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.